Como cada verano, el Polideportivo Municipal de Estepona acoge los cursos de natación. Una oportunidad de iniciarse en este deporte acuático y de perfeccionar la técnica. Muchos son los alumnos que repiten año tras año. Este lunes 24 de junio se realizaron las pruebas de nivel, de forma personalizada, en la que los monitores han valorado en qué nivel se ubica cada usuario. Hoy han dado comienzo las clases para todas las edades, tanto infantiles como adultos. Empezamos con la tradicional prueba de nivel, para clasificar a los niños por niveles. Y a partir de hoy arrancamos en cursos de tres semanas, cursos intensivos de lunes a viernes. Son tres en total, estaremos por aquí en la piscina hasta el 30 de agosto. Desde los cuatro años hasta los 13. Y después vienen niños mayores de 13 años, junto con adultos de distintos niveles, tanto iniciación como perfeccionamiento. Estas instalaciones acogen a multitud de usuarios cada verano, con una alta demanda en los cursos, tanto en los horarios de mañana como en los de tarde. A las nueve, actividad física para personas mayores, el lunes, miércoles y viernes. Después tenemos aquaerobic, tenemos los martes y los jueves, y por la tarde tenemos grupos de aquagym, donde se apuntan personas de todas las edades que buscan hacer gimnasia en el agua. En el agua pesamos mucho menos, entonces las articulaciones sufren mucho menos, puesto que sufren mucho menos impacto. Y el trabajo en el agua, además, con la resistencia, pues es más beneficioso. Así que sí, sí, está estudiado, está totalmente indicado para prácticamente cualquier tipo de persona. También la tercera edad tiene la oportunidad de disfrutar del verano deportivo en esta piscina municipal, con varias propuestas para todos los gustos, que comienzan desde primera hora de la mañana. Tenemos seis calles en la piscina grande, es una piscina de 25 metros, entonces la dividimos en seis calles y ahí pues trabajamos. Pero, por ejemplo, la escuela de natación, que trabaja por las mañanas, pues son 50, entre 50 y 55 chicos. Entonces, claro, no podemos tampoco agolparlos en una calle, entonces procuramos que el número sea razonable para que puedan nadar y puedan desarrollar sus cualidades de una manera adecuada. La escuela de natación de Estepona entrena aquí durante el mes de julio de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 11 y 10. Un mes muy intenso de entrenamientos para poner a punto a los deportistas de cara a las competiciones de este verano. Los que quieran empezar nuevo tienen que venir a hacer una pequeña prueba. La prueba consiste en venir a hacer un entrenamiento y yo mismo, que soy el entrenador de la escuela, pues veo si tienen el nivel adecuado para las exigencias de los entrenamientos. El próximo viernes 5 de julio dará comienzo el circuito provincial de natación en el que participan en una primera cita en Archidona y que finalizará en Nerja el 2 de agosto.